¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De Óbolo! Alcanzó a tocar el delantero cuando cerraba de Sábato. Lo aplauden también a Luciano Leguizamón. Óbolo. Arsenal 1. El Pincha 0. Se conocen de memoria. 10 y 9. Está habilitado. Óbolo. Llega con la pierna de Sábato. O sea que le desvía el balón a Orión. El centro al primer palo de Leguizamón. Tampoco nos sirve esta repe. Da la sensación que es de Sábato el que toca primero el balón Después quizás Rosón Óvolo, no importa El festejo del número 9 que lo va a abrazar a su compadre futbolístico A Luciano Leguizamón Desde el ingreso marcábamos la dupla ofensiva que más veces ha confiado al Faro En esta etapa en Arsenal Gana el viaducto 1 a 0, le gana el pincho 1 a 0 Se mete en la Copa Sudamericana